¿Cuándo piensas en esa marca? Bueno, piensas como Triunfo, Éxito. ¿Triunfo, Éxito, una marca? Coca-Cola. ¿Y cuándo piensas en esa marca, qué sientes? Es modernismo. ¿Una marca? Jeff. Jeff, ¿y qué pasa con esa marca? ¿Qué sientes? Como abrigo. Ajá. ¿Una marca, Paulín? Claro. Claro. ¿Y qué pasa con esa marca? ¿Qué sientes? Estabilidad, emociones, sentimientos, de alegría, de comunicación. ¿Una marca por acá? En el mundo. ¿En el mundo? Ah, bueno. Por acá, una marca. Mi marca es Diana Casas. Diana Casas. ¿Qué representa? Emprendimiento, Éxito, Motivación. Muy bien. Una marca. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Una marca. ¿Y qué pasa con el motor? ¿Qué sientes? Le da la presión. Una marca. Libertad. ¿Qué pasa? Escuchemos la de acá. La marca es la mamá. ¿Listo? Sí. Es el motor. Es el motor. Una marca. ¿Qué pasa con el motor? ¿Qué sientes? Hombre. Hombre. Una marca. Una marca. Muy bien. Eso es tu, güey. ¿Qué nunca has dicho? Una marca. ¿Qué pasa por una deficiente? Estilo, moda, una marca allá atrás, Coca-Cola, felicidad, una marca, ¿Cuánto? ¿Montorola? ¿Qué pasa por Montorola? ¿Qué siente? ¿Seguridad? ¿Una marca? ¿Una marca? ¿Qué siente problemas? ¿Conocido y que se pueden unir ayer? Bien. ¿Una marca? Poli marca, la poli marca.